Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Cristian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En pauta, aquí comienza, desde el jardín. Una presentación de Fundación Ira Razaval desde 1920 al Servicio de la Educación, Humanismo y Técnica y Sheraton Santiago. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta Thies Elliot. Queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven, los saludo fraternalmente desde este pequeño jardín. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín como todas las tardes. Saludo a los radiovidentes que nos escuchan y nos ven en el norte, en Antofagasta, a quienes nos siguen en la quinta región, en Valparaíso, Viña del Mar, también en Santiago y al sur, en la frontera, en Temuco. Y más al sur todavía nuestros radiovidentes patagónicos que se suman desde el jardín a través de las antenas de Radio Polar de Punta Arena. Estoy en mi jardín y de repente apareció un conejo y un gato. Aquí no hay gatos y conejos. Y vi a una niñita columpiándose en mi jardín y escuché una voz que decía, La vida sin Twitter. Estas son señales curiosas y extrañas y mágicas. Caramba, no puedo creerlo. ¿Saben quién está en mi jardín esta tarde? Ni más ni menos que Ricardo Linier. No puedo creerlo. Ha venido caminando desde su bosque de Vermont a este pequeño jardín al sur del mundo. Tanto que las bandurrias y que el teue y el chucao de mi jardín están ahí muy excitados. Ricardo, eres tú supongo, ¿no? Hola, Cristian. ¿Cómo anda, querido? Muy bien. Lindo visitarlo en el jardín. Muy lindo. Oye, qué gusto de verte. Muy bien, cuidadito. Las plantas podaditas, lindo. Cortaste el pasto para la visita. Muy bien. Pero totalmente. Viste que tengo muy, muy cuidado este pequeñito jardín. Tú vives en un bosque, Ricardo. Sí, sí, sí. Estoy como... En Macanudo se nota... Yo creo que si uno va leyendo la historieta, notás el momento que me mudé al bosque porque empieza como una especie de periodo verde, ¿no? Y los árboles de repente empiezan a hacer mejores los dibujos, ¿viste? Yo dibujaba arbolitos como los dibujábamos en el jardín de infantes, ¿no? Una nubecita arriba de un palito. Y resulta que son más interesantes de lo que pensé que era. Oye, Ricardo, ¿y esto es una opción? ¿Así tomaste una opción tipo Walden de David Sorow que se fue a vivir al bosque? ¿Una opción así, de radical? Sí, de hecho, no estoy muy lejos de la cabañita del amigo de Sorow. Ajá. Sí, me invitó a una... Hay una universidad de historieta acá que hace dos años y te hacen un máster en Fine Arts de historieta que se llama Center for Cartoon Studies, que es una universidad que hicieron con la plata de Charles Schultz cuando se murió. Ajá. Muchos millones de dólares de Snoopy dando vueltas. Y había un dinero para hacer cosas de educación. Y armaron esta universidad que es buenísima. Que realmente la gente que estuve ahí en dos años aprende lo que yo tardé 20 años en figurarme solito. Pero espérate, ¿y son jóvenes estudiantes que van a estudiar especialmente ilustración? Sí, hacen dos años de historieta, ¿no? De todos los puntos de donde se puede estudiar la historieta. Desde la historia, la técnica, la parte comercial, que es generalmente lo que nos cuesta a los dibujantes, la parte de los agentes, las editoriales y todo eso. Y sí, la verdad es que ya han generado varias generaciones, por la redundancia, de autores maravillosos. Oye, macanudo, macanudo. Y macanudo que tú estés aquí hoy día en mi jardín. Y más macanudo todavía es que vas a estar el 20, 21 y 22 de noviembre en Santiago en el Teatro en el Café de las Artes con Kevin Johansen, el músico, ofreciendo este espectáculo de música y dibujo en vivo. ¿No es cierto? ¿No es así, Ricardo? Sí, sí, Kevin dice que lo que él hace entra por los oídos y lo que yo hago entra por los ojos. Así que es como una buena complementación, digamos, de lenguajes el que hacemos entre Kevin y yo. Y como somos muy amigos de, inclusive, de antes de hacer estos shows, lo que subimos al escenario es un poco esa amistad, ¿no? Entonces hay una cantidad de códigos que ya están armados en donde podemos, con toda alegría y felicidad, traicionarnos el uno al oso al otro para que el público se divierta, básicamente. Vi un video en YouTube en Brasil, parece que fue un concierto que hicieron. A ver, él comenzaba a tocar una canción muy hermosa y tú empezabas a dibujar una pareja. ¿Ese dibujo, ya tú conoces las canciones de él, o es lo que nace ahí en ese momento? ¿Es algo que sucede ahí o viene preparado, por decirlo así? O sea, todos los dibujos y todas las canciones surgieron en algún escenario, digamos. Nunca lo practicamos abajo, ni él me dijo ¿por qué no dibujas esto? Yo le dije ¿por qué no? Siempre es, cuando Kevin sacó un disco nuevo, por ejemplo, de repente aparecen nuevas canciones y yo hasta que él no las empiece a cantar en el escenario no pienso nada sobre la nueva canción. Por ahí las escuché porque me gustan, me gustan, porque yo soy fan de Kevin, pero no es que cuando las escucho ni siquiera pienso uy, qué voy a dibujar con esto, con lo otro. Me gusta estar en el escenario, él de repente arranca una canción y ver qué sale. Y cuando algo nos gusta, o cuando algún dibujo pega bien con una canción, o alguna idea queda graciosa, ahí la repetimos. Pero mismo tampoco es una repetición exacta porque a veces pinto con acrílicos, a veces con pasteles al óleo, también. Así que el show va cambiando siempre. Oye, Nietzsche decía que sin la música, bueno, los músicos están muy contentos con esta frase, la vida sería un error. ¿Tú podrías decir que sin el dibujo, sin la ilustración, la vida sería un error? ¿Podría afirmar algo tan radical como eso? Yo creo que sin el arte, ¿no? Creo que hacemos arte porque somos humanos. Es como está inmediatamente conectado a nosotros, esta necesidad de ver el mundo desde otras personas, además de la nuestra, ¿no? Todos tenemos nuestro pequeño balconcito en la cabeza que vamos viendo el mundo. Lo vamos a decir, ah, mirá qué lindo, los pajaritos, mirá qué pasan por el jardín. Pero yo no sé cómo vos ves el mundo. Ni sé cómo lo ve Shakespeare, ni sé cómo lo ve Bob Dylan. Entonces, la manera que encontramos de a veces meternos en la cabeza de otras personas es desde el arte, ¿no? Y creo que también es como nuestra manera de esquivar un poquitito la muerte o de, por lo menos, de revelarnos a esa idea, ¿no? Ah, existe algo que... Sabemos que nuestra vida es pinita y que tenemos una sola vuelta en la calecita, digamos. Un solo ticket para dar vueltas en la calecita. Entonces, en vez de vivir una vida, si uno aprende a decodificar el arte, podés vivir muchas vidas en esa vida, ¿no? Podés vivir... Podés viajar en el tiempo y estar en el siglo XIX con Peby Copperfield, o podés estar en el siglo XXVIII con Isaac Asimov. Hay algo del arte que tiene eso, que tiene esa... Y que lo necesitamos. Y la música... La música para mí es el más mágico de todos, de todas las artes, digamos. Porque la verdad es que para leer hay que tener cierto nivel de... Por ahí entender el artista o entender lo que está haciendo. Para leer una historieta también hay que mirar hacia un lado o hacia el otro para mirar una pintura. Pero la música cambia todo el espacio, ¿no? Y no hace falta entender nada. O te gusta o no te gusta, pero no hay que entenderla. Uno no tiene que entender a Mozart o a los Beatles. Inmediatamente te hace algo. Oye, a ver, ¿tú crees...? Siempre los poetas... Hay un famoso poeta francés, Malarmé, que hablaba del pavor, del horror de la página en blanco antes de escribir un poema. ¿Cómo se da eso en el que ilustra? ¿Cómo se da en ti la página en blanco? Porque tú además entiendo que sostienes una ilustración, me imagino que todavía todos los días, en un diario, ¿no? En lo que nosotros llamamos diario, un periódico, La Nación, ¿no? Afortunadamente todavía existen los diarios y todavía existen las tiras cómicas de los diarios, ¿no? Las ilustraciones. A ver. Es tan importante. Pero sí... ¿Cómo es la página en blanco? Me pasa lo opuesto de Malarmé. A mí la página en blanco es como una promesa. Es como... Es como... Uy, está por pasar algo. Me da el opuesto a pavor, digamos. Quizás Malarmé tenía un poco más de alto autoexigencia que yo. Entonces yo puedo disfrutar más, incluso con un fracaso. Pero a mí me pasa eso, que yo dibujo para... De la misma manera que por la que vos por ahí leés la historieta, que es para ver qué pasa. Yo a la mañana no sé qué va a pasar en la historieta que dibujo. Y por ahí, después de cuatro o cinco horas, lo miro y digo... Está bien esta idea. O a veces es una porquería también, ¿no? A veces este... Pero me gusta esa... Para mí el espacio en blanco es como un... Sí, es una promesa. Es como una posibilidad. Algo está por pasar. Es como el principio de... Cuando eras chiquito ibas al cine. Y estabas esperando que se prenda la pantalla. Es ese momento. ¿Y cómo aparecen o han aparecido tus personajes? El conejo, el gato Fellini, el oso Madariaga, en fin. ¿Cómo han aparecido desde ese vacío, de esa nada? ¿No? ¿Cómo ha sido ese encuentro tuyo con ellos? ¿Te han llegado? ¿Los has pensado antes? ¿Cómo nacen? Es como que se van... Se van metiendo... Generalmente lo que estoy haciendo cuando aparece un personaje nuevo es haciendo algún tipo de experimento de... Porque quiero algún tipo de humor. Entonces, por ahí quiero hacer humor autorreferente, ¿no? Porque me divierte usarme a mí como de víctima. Y entonces digo, bueno, apareció el conejo. O por ahí quiero hacer humor clásico, ¿no? De una chiquita con el gatito como puede ser Calvin y Hobbes o Charlie Brown y Snoopy. O por ahí quiero hacer humor absurdo y abstracto y aparecen los duendes. Entonces, hay como eso de y esto por ahí y hay personajes que pensás que no van a durar mucho. Hay un monstruo que se llama Olga que lo único que hace es decir Olga. Entonces pensé, bueno, voy a buscar 10, 12 tiras con esto como mucho. Y hace como ya más de 15 años que dibujo a Olga. Y hay otros personajes que por ahí pensás, uy, este puede funcionar y se van quedando sin energía o sentís que el chiste ya lo hiciste y que quedó ahí y que no te interesa volver a investigarlo. Hay personajes que son más profundos o más tridimensionales como Enriqueta por ahí que es como una niñita y le puede pasar cualquier cosa y hay personajes que tienen más un solo chiste como este, no sé, el hombre que traduce el nombre de las películas por ejemplo. esa situación tan extraña que nos pasa en Latinoamérica que las películas se llaman diferente. Sí, es verdad. Y no sabemos, nadie da la cara de quién es realmente el traductor de los nombres de las películas. No es una persona que conocemos en la sociedad. Y sin embargo el caradura va y le pone los nombres de las películas a Tarantino, a Marquez Corrado. Las arruina, arruina. Claro, y muchas veces es una porquería, generalmente es rarísimo eso. Pero bueno, entonces hay personajes que tienen su propia vida. Tú dijiste algo que me pareció interesante que el diario que no publica historietas es un diario sádico. Hoy día es periodismo de un sadismo, todo lo que está pasando en el mundo es de un sadismo brutal. El mundo por ahí es sádico, pero claro, el periodismo, el trabajo del periodismo es contarnos las malas noticias en general. Ahí en la parte de espectáculos o de deportes te puede contar una buena noticia, pero lo que es el periodismo político, que las cosas andan bien no es noticia. Desgraciadamente es casi más noticia que no. Pero lo que nos tienen que informar es cuando las cosas andan mal. Entonces, un diario a la mañana te pega tres o cuatro bifes siempre, ¿no? Uy, ganó acá Donald Trump, me quiero matar. Uy, hay ganas en Ucrania, la situación en Gaza. Entonces, son noticias que son duras de leer. Si al final de todo el diario no pone una página de gente medio extraña que te dice, mirá, ¿sabés qué? Lo gigante es horrible, pero lo chiquito en vez de mirar está bien lo que está pasando en Gaza, también mirá alrededor tuyo, ¿viste? Tenés tus amigos que te vas a juntar esta noche a tomar un vino, tenés tu familia, tus hijos que te hacen comentarios raros, podés ver una película. O sea, lo chiquito generalmente en todo el planeta funciona. Funciona más positivamente. De hecho, de alguna manera tú haces, o los dibujantes o los ilustradores hacen periodismo, pero es un periodismo un poco Pound, Ezra Pound decía que los poemas son las noticias que siempre serán noticias. Bueno, y de alguna manera los dibujos, las ilustraciones, lo que tú rescatas en tu mundo, lo que yo por lo menos conozco, es elementos pequeños que nunca van a llegar a ser noticias, pero que tú las conviertes en una noticia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es que es, sí, yo a veces siento eso, que soy un periodista de lo chiquito, ¿no? Pero que son cosas que por ahí nosotros todos notamos, pero te olvidás de subrayarlo, o te olvidás de pensar, oh, mira esto, que es parte de nuestra experiencia, porque es parte de nuestra experiencia humana ver que tal lugar acá eligieron a Donald Trump, pero también es parte de la experiencia humana que cuando le sacás punta al lápiz tiene rico olor, y por ahí es hasta más real en todas nuestras vidas el olor al lápiz recién afilado o el olor a tostada o el olor a mate para los argentinos que lo que está pasando en Rusia, pero por ahí uno se olvida de subrayar eso, ¿no? Y entonces ese espacio chiquitito al final del diario que me dieron a mí me gusta cuando encuentro algo que puedo subrayar así que al final nos termina hermanando a todos, todos estamos viviendo más o menos la misma obra de teatro, todos creemos que somos muy originales y diferentes, pero todos nos despertamos a la mañana, estamos medio mareados, que se yo, todos nos enamoramos, nos desenamoramos, tenemos hijos, nos asustamos, tenemos que comprar un auto, pagar, más o menos está pasando todo el mundo lo mismo y te pasa eso durante 70, 80, 100 años y después le pasa a otro en el futuro. Hablabas ahí del olor del lápiz, en un mundo Chulhan habla, el filósofo alemán de origen coreano Chulhan, a lo mejor lo has escuchado probablemente, tiene un libro que se llama No Cosas, o sea que transitamos de un mundo de cosas físicas, de un mundo físico, a un mundo cada vez más de No Cosas, o sea de datos, a lo digital fundamentalmente, a ver, ¿qué pasa ahí con el dibujo? ¿Cuál importante es la materialidad para ti desde los lápices que usa la tinta? A ver, hablemos un poco de eso. Sí, yo soy muy vieja usanza, Fils, acá tengo los dibujitos, todo tiene que estar en el papel, ¿viste? Soy muy poco, muy analógico, digamos, por una cuestión no de odio a la computadora, ni de ser un luvita, ni nada, sino de que no me sale a hacer cosas como con un gesto humano en la computadora, hay gente que hace cosas increíbles, pero a mí nunca me salió, y sí, le encontré la vuelta a la tinta china, a la acuarela, a que algo sea, de nuevo, esa especie de, yo quiero que lo haya hecho una persona a la obra de arte que yo consumo. Entonces, si vos ves el dibujo mío y te acercás, vas a ver que me pasé con la tinta o con la acuarela, pinté por afuera, vas a ver que por ahí escribí alguna falta de, a veces me las arreglan, por suerte, pero alguna falta de ortografía, o el personaje cambia, no es exactamente, no es copy-paste, copy-paste siempre, es como a veces los ojos están medio raros o lo que sea, porque me gusta a mí eso, muchas veces ahora te preguntan, ¿qué pasa con el AI, la inteligencia artificial, y el arte? Y yo creo que ahí todos tenemos que preguntarnos ¿para qué consumimos arte? ¿Cuál es la razón por la que vos escuchás a los Beatles? ¿Escuchás a los Beatles porque te hacen algo? ¿Por qué te hacen algo? Porque vos decís, había un tipo, John Lennon y Paul McCartney, se juntaron, qué sé yo, y como recambiaron la música. Pero si a vos ahora te pueden hacer perfectamente que los Beatles canten canciones de Radiohead, o de Oasis, seguramente ya los dos hermanitos de Oasis ya deben haber tratado de hacer, qué bueno, mira, pero no es una canción nueva de los Beatles, no es nada, es como un truquito divertido un rato para ver cómo sería, pero la verdad es que porque un día discutiendo con mi hermano que estábamos charlando de esto, a mi hermano le interesa mucho el tema de la inteligencia artificial y él decía, bueno, pero la inteligencia artificial hace que el arte sea cada vez más perfecto y yo le explicaba que para mí no consumimos arte por la perfección, porque si no estaríamos todo el día escuchando a Beethoven, ¿por qué escuchamos a los Ramones además de a Beethoven? Porque los Ramones son imperfectos como solamente ellos pueden serlo y Beethoven también es imperfecto aunque no parezca como solamente él puede serlo, o sea que el espacio de imperfección es muy chiquitito, pero el hecho de que cuatro Ramones o un Beethoven hayan generado algo que nadie más puede generar como que nos hace sentir más humanos a nosotros, ahora si te lo da una computadora eso, creo que el momento en que te enteras, si vos vas a un museo y mirás un montón de pinturas y salís del museo y te dicen, no, eran todas fotocopias, eran todos, era un plotar que hicimos de la Yoconda te sentís estafado porque vos querías que la persona haya hecho eso, querías ver el material que tocó Van Gogh y no por la pintura en sí porque pinté también Van Gogh sino porque existió Van Gogh existió alguien que era completamente diferente a todo el resto del planeta y lo podés ver casi de cerca como si miraras una y un Van Gogh frágil con fracturas con fisuras psíquicas con errores con qué es lo que hace lo humano y un museo de la historieta cuáles son ahí tus tus Picassos tus Van Gogh digamos en la historieta si tuvieras que hacer un museo cuáles serían los autores que ahí colocarías serían un montón primero sería un museo muy grande yo personalmente mi vida personal con la historieta y la influencia no como historietista sino como ser humano más directa que tengo es Kino porque es lo primero que aprendí a leer cuando era chico aprendí a leer leyendo Mafalda que es espectacular porque Mafalda no te enseña siempre digo lo mismo que no te enseña a portarte bien no te enseña a tomar la sopa te enseña a no querer tragarte la sopa a cuestionar el mundo a exigir pero por qué porque siempre se hizo así hay que seguir haciéndolo así y hay algo entonces de Mafalda que te pone como una semilla muy interesante si la lees de niño y de ahí en adelante tuve la suerte de siempre buscar y encontrar la historieta que me funcionaba a mí entonces cuando tenía 10 años leía a Patorucito y a Condorito y leía a Asterix y Tintín cuando tenía 15 años 16 años descubrías ahí por ahí Manara o Altuna que dibujaban chicas muy lindas o Robert Crump después a los 18 19 descubría Maus de Spiegelman y siempre tuve la suerte de ir descubriendo dibujantes que a mí me funcionaban en ese momento y en Buenos Aires tuve además la suerte generacional de compartir como el gustito por la historieta cuando te descubrís historietista te juntás con otros personajes que dibujan y mi generación de dibujantes fue una generación muy genial y muy rara porque no dibujábamos hacia nada o sea no había una revista hacia donde dibujar porque habían cerrado todas y no había internet porque no existía entonces todos dibujábamos lo que nos salía y lo que queríamos dibujar gente como Podetti Lucas Nine Pablo Sapia Diego Párez Lunik Langer todos los dibujan Maitena misma yo siento que teníamos una especie de libertad de laburo que era que ahora todo el mundo trata de hacer lo que está de moda o lo que funciona pero en ese momento no funcionaba nada oye y ahora ¿qué pasa con la historieta? tú que estás además enseñando en una universidad ¿qué pasa con la historieta? ¿cómo la ves proyectada hacia el futuro para alguien que quiere dedicarse a esto de verdad como una pasión vocación profunda ¿cómo ves? ¿qué es lo que se habla entre el mundo de la historieta al interior y en tu misma universidad entre los profes los dibujantes? desde que soy chico y me puse a dibujar de historieta siempre están todos los historietistas en estado de pánico ¿no? porque siempre que todo tiempo pasado fue mejor o que en Francia le va mejor que no sé dónde pero yo creo que estamos en el mejor momento de la historieta en serio lejos y creo que una de las razones más obvias es que durante 80 años de la historia de la historieta el 99% de los dibujantes eran varones eran hombres y la historieta eran superhéroes y humor y ciencia ficción y aventuras y todas medio pensadas por y hacia los hombres y después habían espacios en donde la historieta no se podía meter porque no ¿cómo vas a contar el holocausto si vos lo que haces no es serio? o ¿cómo vas a contar tal cosa si lo que haces no es serio? y ahora desde Maus en adelante de Art Spiegelman ponele o por ahí la generación del underground americano o los franceses de la década de 60 y 70 finalmente el historietista tiene la misma libertad que tiene un cineasta o un escritor o un pintor nadie le dice al cineasta esto no es cine o vos no podés hacer una película sobre esta cosa o la otra los historietistas durante años era eso por eso hacían aventuras y chistes pero creo que ahora entonces esa libertad más todas las mujeres que se pusieron a dibujar historietas y encararla de una manera como mucho tiempo no se hizo estamos en el momento más rico lo que pasa es que claro ahora hay un montón de gente dibujando historietas en vez de 10 personas en los 2 o 3 diarios hay miles de personas en todo internet como pasa con la música con la escritura todo y no me parece que está mal me parece que es mejor y entonces en vez de tener 10 millones de lectores bueno vas a tener mil y bueno pero con esos mil si los convencés que te manden un peso un dólar está bien con eso más o menos puedes tirar oye Ricardo y en qué estás tú ahora aparte vamos a insistir al final en el concierto que vas a hacer aquí en Santiago con 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 Johannes pero Kevin Johannes pero en qué estás tú ahora en qué proyecto porque has tenido varios proyectos editoriales has probado bueno mantuviste Macanudo digamos que era una serie que uno seguía pero entiendo que la discontinuaste ahora la quisiste transformar como en libros no sé hubo una transformación ahí pero en qué estás ahora qué formato estás probando o qué estás soñando qué estás abriendo como dibujante la tira Macanudo sigue saliendo siempre eso es hace 20 y pico de años que todos los días dibujo una tira después hago bastantes libros infantiles o novelas gráficas hice una novela gráfica con mi mujer el fantasma del faro el fantasma del faro sí así que estoy trabajando en otra también con guión de ella publiqué un libro infantil con un escritor americano que se llama Adam Rubin que me gusta mucho se llama La verdad sobre el sofá siempre hay 80 proyectos al mismo tiempo y después bueno con Kevin seguimos con la gira con el tu tu compatriota Alberto Montt seguramente seguimos haciendo un podcast y el stand up está ahí sí ya nos morimos los dos de ganas de volver a a volvernos a meter en esos líos así que es lindo para mí sí tener siempre como muchos jardines este a donde ir a jugar me gusta que tengo el espacio de macanudo pero cuando cuando trabajas con otro artista o con otro escritor o con otro guionista te llevan a lugares que vos solo no sabés llegar hice un libro con Mario Bellatín con el escritor mexicano y es como que Mario te presta su universo para que vos vayas a jugar ahí Kevin me presta sus canciones para que yo vaya a dibujar ahí entonces sí cada vez que pueda abrirle la puerta a algún colega para colaborar y que me dejen como jugar con sus juguetes básicamente oye ¿qué descubriste de la literatura en la literatura el género de literatura infantil trabajando ahí? muy serio ¿no? muy este muy en serio porque la gente creo que muchas veces la tiene prejuicios o cree que no es tan importante o cree bueno libros para chicos como te puedo decir cualquier arquitecto la base de cualquier obra arquitectónica es importante ¿no? la base de un edificio creo que es importante la base de lo que leemos también es importante y los libros para chicos son como los libros para grandes hay algunos buenos algunos malos algunos más comerciales otros más interesantes es lo mismo que todo y yo cuando escribo para chicos trato de hacerlo con de no subestimarlos a los chicos como personas no tratarlos como vamos a aprender a contar me gusta el didactismo claro a mi lo que me gusta es hacerlos sentir algo que haga que después quieran agarrar otro libro por ahí que leyendo un libro mío les pareció gracioso algo o les asustó algo o les pareció raro y quieren entenderlo o les pareció viste les pareció como interesante o aventurero o lo que sea y que cuando termina ese libro y van a los padres y le dicen no me das otro de estas cosas que estuvo bueno esa es toda mi misión así que pero me parece que sí que es que es una que lo lindo de escribir para chicos es que el chico te acepta el juego que vos le propones inmediatamente y el grande por ahí tiene una visión más cínica cuando vamos de niños al cine yo me acuerdo de ir con mi viejo a ver Jurassic Park y si va un papá con un hijito a ver Jurassic Park y cuando salen el papá dice que buenos efectos especiales y el chiquito dice que buenos los dinosaurios el que entendió la película es el chiquito porque aceptó el juego que es una obra de arte así que es lindo escribir para chicos bueno todos los chicos son de alguna manera el principito el personaje de Santa Exupery que además quiso ser dibujante y lo frustraron los profesores que no entendieron lo que él estaba pidiendo o lo que él estaba dibujando tú tuviste la suerte de ser un principito que siguió dibujando San Exupery también convengamos sí por supuesto que sí tienes razón te quiero agradecer Ricardo esta visita que has hecho a este pequeño jardín al fin del mundo desde tu bosque en Vermont te voy a pedir que me ayudes a dibujar algunas cosas dejarlas acá para mejorarlas te voy a pedir que me dibujen un conejo y un gato me faltan animales domésticos que me acompañen y sobre todo el conejo porque el conejo es como un otro yo con el que necesitamos siempre conversar y recordarle a todos nuestros radiovidentes que 20, 21, 22 de noviembre en el teatro en el Café de las Artes Ricardo Linier conversará cantará dibujará con Kevin Johansson la música y el dibujo se encuentran y danzan y bailan un espectáculo maravilloso que hay que disfrutar de todas maneras muchas gracias Ricardo por esta preciosa visita aquí a mi jardín un gusto para mí y a todos nuestros queridos radiovidentes nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la tarde y recordarles que nos acompaña Fundación Irarrasal todos los lunes conversamos con los profesores de Chile y Primavera Feliz en Cheraton Santiago súmate a los Wine Chill Nights todos los viernes con música en vivo disfruta de los almuerzos Buffet Sabatino no te pierdas los aplaudidos branches dominicales Cheraton Santiago lo más parecido es tarde de viaje y no se olviden de la frase de Voltaire al final del cándido hay que cultivar el propio jardín hasta mañana es hora de cerrar la verja de madera del jardín pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta cuando comience de nuevo desde el jardín una presentación de Fundación Irarrasal desde 1920 al servicio de la educación humanismo y técnica y Cheraton Santiago ¡Gracias!